Muchas gracias, con el gusto de saludarlos. Vengo a decirles que el próximo sábado en Box Azteca vamos a presentar boxeo femenino con la siempre bien recibida actuación de Yasmín Rivas. La Rusita será en Rosarito, en Baja California, y comprobarán ustedes otra vez que decirle sexo débil a las damas es una calumnia. La Rusita Rivas apareció hace algún tiempo en la pantalla de Azteca. La hemos exhibido en sus peleas más recientes y se ha convertido en un prodigio del boxeo, en una aceitada máquina de combatir porque lo hace maravillosamente bien. Estéticamente es inmejorable y encanta, seduce y boxísticamente cuando la han exigido respondió bien, muy bien y más que eso. Tiene un largo historial sobre el ring, 28 años de edad, empezó como profesional en 2001 y reúne 42 peleas de las que ha ganado 34. Se desenvuelve en peso gallo, por lo que han escuchado ustedes, algunos de mis compañeros del Box Azteca Team, especular que Fernando Beltrán, el promotor, la está haciendo crecer en prestigio y popularidad para enfrentar en una pelea grande, grande, a Jackie Navas. Así es que la diputada regresa al boxeo pronto, eso puede ser. Por lo pronto, por lo pronto, lo del sábado, ¿contra quién va la Rusita Rivas? Va contra Catarina Piri, de Zambia, que viajó desde allá, desde el sur de África, para calzarse los guantes en Rosarito y enfrentar a la mexicana. Catarina Piri es la primera vez que sale de su país donde perdió una sola vez y ganó todo lo demás. Además, el sábado recibe en territorio mexicano la oportunidad más grande de su vida para trascender como boxeadora. Por cierto, les cuento, leí en el Times de Zambia del pasado día 21 que anunciaban su viaje a pelear en los Estados Unidos, dice con Yasmín Rivas, y la llaman a la de Zambia la heroína y la boxeadora sensación de Lusaka. Esperemos que esté a la altura que demanda su compromiso, porque yo les aseguro que el nivel de la Rusita es el más alto nivel del boxeo. Así de simple, el sábado en Boxa Azteca, en este canal, en esta pantalla fantástica, embriagadora, fascinante para el boxeo.